Los condenados están listos. Los condenados están listos. La invocación se ha completado. 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 El pacto ha sido señalado. La invocación se ha completado. 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 El durmiente se ha despertado. Actualización finalizada. La invocación se ha completado. ¡Suscríbete! 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 Actualización finalizada Actualización finalizada El pacto ha sido sellado La invocación se ha completado La invocación se ha completado El durmiente se ha despantado Las sombras han llamado Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Las sombras han llamado La invocación finalizada La invocación finalizada La invocación finalizada La invocación finalizada Están colocando nuestras puertas Los condenados regresan Los condenados están listos Los condenados están listos Los condenados están listos Los condenados están listos Las sombras han llamado ¡No! 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 Investigación finalizada. La invocación se ha completado. Investigación finalizada. Los infieles han abierto una brecha en nuestras deseos. Construye más figurantes. Están sacando nuestras muertas. Nuestra mina de oro se ha derrubado. No. 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 Construye más Ziggurats La invocación se ha completado La invocación se ha completado Investigación finalizada Investigación finalizada Investigación finalizada Están atacando nuestras fuerzas Investigación finalizada Están atacando nuestras fuerzas Investigación finalizada Investigación finalizada La invocación se ha completado La invocación se ha completado La invocación se ha completado Han matado a nuestro aéreo Nuestra mina de oro se ha derrumbado Investigación finalizada Investigación finalizada Están atacando nuestras fuerzas Investigación finalizada. Están atacando a nuestras fuerzas. El pacto ha sido sellado. Están atacando a nuestras fuerzas. Investigación finalizada. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Están atacando a nuestras fuerzas. Las sombras han llamado. Las sombras han llamado. Los condenados están listos. Deja que mis gritos hieren la sangre de los vivos. Vengo de la oscuridad del foso. La invocación se ha completado. Nuestra mina de oro está casi vacía. Investigación finalizada. Están atacando a nuestras fuerzas. La invocación se ha completado. Están atacando a nuestras fuerzas. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestras fuerzas. Están atacando a nuestras fuerzas. Más detenidos. Amén. Laso.